Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del Mundo Virtual Tango. Hoy realmente tenemos un video espectacular, porque tenemos maestros invitados y estamos llegando acá a la casa de estudio de los maestros invitados de hoy. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a tocar timbre, a ver. Sorpresa, sorpresa. ¿Será que nos están esperando? Hola, gracias. ¿Cómo andas? ¿Llegaste bien? Bien, llegamos bien, llegamos bien. Así que bueno. Vamos para adentro, dale. Que venga la intro, porque... Y bueno, ya llegamos acá a la casa de estudio de Gabriel. ¿Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Glagowski. Glagowski. ¿Y? Rubí Saito. ¿Vos no sos de acá? No, soy japonesa. ¿Japonesa? ¿Cuántos años estás en Argentina? Más o menos, 12 años. ¿12 años? Viniste a bailar tango, supongo, ¿no? Como todos los que vienen de allá, se vienen acá. ¿Estás trabajando en algún lugar así en particular? Sí, estoy bailando, dando clases, trabajo básicamente en el tango, sí. Bueno, vamos a estar dejando en la descripción todos los datos de dónde están dando clases. Gabriel, vos también hacías un montón de cosas. Hacías las 6 islas, así en la... Tango Culp ya no, ¿no? No, Tango Culp ahora ya no, pero estuvimos 9 años en el Club de Chamarcom. ¿Y seguís organizando? Ahora estoy esperando. Estoy viajando mucho a Europa y haciendo algunas cosas acá en Buenos Aires siempre y dando clases y entrenando. Bueno, igual en la descripción del video todos los datos que ellos quieran dejar van a estar ahí para que los puedan contactar. Ya me estuvieron mostrando esto. Gente, es impresionante todo lo que van a mostrarnos hoy. Van a trabajar entre todo lo que nos van a mostrar. Vamos a hacer una especie de rebote con chanfle, ¿no? Con chanfle. Así que nosotros ya grabamos un rebote, pero un rebote así como lineal, sin mucho firulete, bien básico, bien simple. Pasen por acá, está el video. Ahí, vayan. Ahí, ahí. Ahí está. Y ahora sí, chicos, lo dejo con ustedes porque tenemos un montón de cosas hoy. No sé si va a entrar en un solo video, pero vamos. Vamos a trabajar. Dale, muchas gracias. Me voy a la cámara. Hoy vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con bailar en una baldosa. El buen bailarín de tango no necesita una pista entera para bailar. Si no tiene lugar, baila en una baldosa. En general, nosotros aprendemos pasos, figuras y demás. Y cuando vamos a la milonga, no nos sirven porque no podemos aprovecharlas para poder bailar correctamente. Yo les voy a dar ahora, con Rui, les vamos a dar un ejercicio que les va a servir para poder inventar cosas. Acá lo importante de este ejercicio es que ustedes van a tener una herramienta que buscando en casa, tranquilo, o en casa o en la práctica o donde ustedes se dediquen a bailar, van a poder inventar cosas en el momento. El ejercicio es muy básico. Yo lo voy a mostrar solo una vez y después lo vamos a hacer juntos. El ejercicio es, en vez de buscar el rebote lineal, lo que vamos a buscar es un chanfle. Por eso me puse zapatos blancos hoy para que se vea bien el detalle. Vamos a buscar que el movimiento salga con una especie de curva. Vamos a buscar que salga el chanfle para un lado, para el otro. Y esto es un ejercicio, no van a bailar así, pero también pueden probar hacerlo para atrás. ¿Está bien? Básicamente sería eso. Con la mujer. Nos ponemos directamente en un abrazo porque esto es para milonguear. Y lo que vamos a hacer es partir con un pie. Uno, cierro. Dos, cierro. Uno, cierro. Dos, cierro. Los más intrépidos, si quieren, pueden probar y hacerlo para atrás. Uno, cierro. Dos, cierro. ¿Sí? Este es todo el ejercicio. Fácil, ¿no? Pruébenlo y ahora les voy a mostrar para qué sirve. Vamos a probar para qué sirve este ejercicio. Primer movimiento. Voy y dejo que la mujer llegue hasta atrás. ¿Sí? Llegué a la altura mía. ¿Sí? Y desde ahí cierro. Una parada. ¿Sí? Y pasa la mujer. Bueno, entonces ahora vamos a explicar de otro lado. Ah, para que lo vean bien. Correcto. Bien. Voy junto y ella pasa. Cierro. Junto de nuevo. Y funciona también para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Como ustedes ven, ¿sí? Cuando uno entra acá, si ustedes observan en mi espalda, los codos no van hacia atrás. O sea, si yo tengo una pareja pegadicta a mí, detrás mío, imagínense que acá hay una persona y yo hago un rebote y hago así, acá volteamos directamente a la pareja de atrás. En cambio, si yo estoy acá y el movimiento termina siempre delante mío, los codos no van para atrás. Eso es importante. Por eso digo que es bailar en una baldosa. Es importante que todo lo que hagamos con este ejercicio nos sirva después para buscar otras posibilidades. Desde acá ustedes pueden inventar. Por ejemplo, barro los pies y vuelvo a la posición inicial, cambio. Por ejemplo, hago una apertura americana y salgo con un giro con el rojo y parada. Otro ejemplo, cambio, cierro y salgo ya directamente con un lápiz. Observen ustedes que todo lo que yo estoy haciendo en ningún momento mueve mi torso hacia atrás. Bueno, a ver, ahora una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia de hacer un rebote lineal y rebote en... Con chamfle. Con chamfle. Chamfle. El rebote lineal lo que hace es descargar el peso. Si uno rebota linealmente, uno descarga y carga. Pac, pac. Tiene una musicalidad. En cambio, el rebote con chamfle sirve para abrir las piernas y volver a cerrar sin cambiar el peso a ese pie. Yo toco, pero vuelvo. No descargo y vuelvo. Entonces, si yo descargo y vuelvo, el que está atrás, la pareja que viene atrás mío quizás interpreta que yo ya me desplacé. Entonces viene. Y ahí es donde se producen los golpes. Ahí es donde se pueden... En cambio, yo acá no me voy a ningún lado. Estoy moviéndome siempre en la misma posición. Es como cambiar los pies de lugar bailando, pero sin... Desplazando. Sin desplazarse. ¿Sí? Bueno. Vamos, pruébenlo, ejercítenlo y en el próximo video vamos a estar dando otras combinaciones más avanzadas. Bueno, esta sería solamente la primer parte del video. Por ahora estuvimos trabajando nada más. Estuvimos, estuvimos. Estuvieron trabajando ellos con ustedes. Yo también estaba atrás de la cámara. Trabajamos juntos, sí, sí. Somos un equipo, el productor y nosotros. Bien. Pero esto lo van a aplicar... Estoy gritando porque no tengo micrófono. Bueno, esto lo van a aplicar ahora en un super hiper mega paso, así, un enrosque. ¿Ahora? En el próximo video. Pasen, en el final del video van a ver una viñeta, si no, en la descripción del video tienen la parte 2 de este video. Con acá, con Gabriel y con... Rui. Rui. Y bueno, nos vemos allá. Muchísimas gracias. Bueno, todavía no se van, así que no se despiden. Muchísimas gracias. Nos vemos allá. En el próximo video. Gracias. Chau. Chau. Ahora lo que vamos a hacer es partir de vuelta con la misma estructura que habíamos dicho antes, de pisar curvo. Uno, y dejo que la mujer vuelva acá. Cuando la mujer vuelve, con el pie que volví, no apoyo y me quedo quieto, sino que aprovecho este pie como para darle el impulso al cuerpo, más que impulso el sostén al cuerpo, para poder empezar a generar lo que se conoce como enrosque.